Acusaciones graves. Esa es la verdadera razón por la que Tano salió del Club América. No te pierdas ningún detalle de esta noticia. Si aún no te has suscrito a nuestro canal y no has activado las notificaciones, estás perdiendo información valiosa sobre el Club América. Suscríbete ahora para no perderte ningún contenido relevante relacionado con el equipo Azul Crema. Una nueva afirmación hecha por Fernando Ortiz sobre su partida del América ha vuelto a poner en evidencia la controversia relacionada con su difícil salida. En un momento en el que están en busca urgente de un nuevo director técnico para prepararse para la próxima temporada del Torneo Apertura 2023, que comienza en dos semanas, el América se enfrenta al doloroso recuerdo de la salida conflictiva de Fernando Ortiz, que resurge a través de nuevas declaraciones controvertidas del entrenador actual de los rayados de Monterrey. Después de más de dos semanas, decidió abordar nuevamente este asunto. Además, las declaraciones que hizo como entrenador del equipo de Monterrey tienen un impacto extremadamente negativo en el América, en un momento en el que necesitan estabilidad institucional para persuadir a un entrenador de renombre a unirse al club. Desafortunadamente, estas palabras solo dañan la reputación del Azul Crema. Si bien es cierto que sus afirmaciones pueden ser justificadas, la ocasión no podría ser más inapropiada y varios aficionados se han vuelto a indignar con Tano por criticar a la directiva. En una entrevista concedida a TUDN, Ortiz afirmó, No he robado a nadie. Incluso me llamaron ladrón, pero no robo a nadie. Fueron mentiras. Sé qué tipo de persona soy. Esta declaración fue prontamente interpretada como un ataque directo a Santiago Baños, especialmente porque en las últimas horas se ha revelado que Tano se llevó consigo a tres miembros del cuerpo técnico que formaban parte del club. Sin embargo, basándose en estas palabras, Ortiz parece estar tratando de afirmar que esas personas se fueron de forma voluntaria. Además, hace algunos días surgieron informaciones filtradas de que Baños tiene la costumbre de difundir rumores falsos para encubrir sus fallas en las negociaciones, por lo que quedó claro rápidamente a quien iba dirigida la frase de Tano. Existe la posibilidad de que Fernando Ortiz intente fichar jugadores del América, aunque se mencionó anteriormente que, con la contratación de Fernando Ortiz, Monterrey aceleraría las negociaciones para adquirir a Diego Valdés, una de las principales estrellas del América junto con Henry Martín, el entrenador argentino negó esa información. Afirmó que están buscando refuerzos en esa posición del campo, pero no han mostrado un interés específico en el jugador chileno. Saludos amigo, déjanos tu opinión en los comentarios y activa la campanita porque regresaremos pronto con más noticias.